¿Te gustan los tipos a vos? ¿Quieres decir, cogerías con un tipo? No. Bueno, ¿no cogerías con un tipo si te ofreciera 10.000 dólares? ¿10.000? Buena guita. No. ¿Y si te diera 20.000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. ¿50.000 dólares? No. 500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas.